En un curso 2019-2020 que es una mezcla de incógnitas e ilusión en el Chelsea, no sabemos muy bien qué esperar de los blues, pero vamos a analizarlo. ¡Ey! Ha aparecido un boli. ¿Ha aparecido un boli? Bueno, pues muy bien. Es que me gustan estos trucos visuales. Básicamente se me había olvidado al empezar el vídeo. Un boli verde, ¿sabes que hemos recibido muchas críticas por el boli verde? ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Sí, sí, sí. Es boli verde. Una vez lo usé y la gente dijo, un señor mayor con un boli verde. Un señor mayor con un boli verde. Es una excusa para llamarte señor mayor, el boli verde ya ves tú. Es como lo de las entradas, de venda entrada más boli. Me tengo que decir que para qué demonios alguien querría un bolígrafo verde. También es verdad. Para poner, bueno, para poner notas positivas, aquí todos son notas positivas. Excepto la que le ponemos a la gestión de fichajes del Chelsea, porque el Chelsea se enfrenta a una temporada en la que no puede fichar por sanciones. Efectivamente, finalmente el Chelsea decidió cumplir este verano y el próximo invierno la sanción de dos mercados de transferencia sin poder fichar porque el propio club decidió no pedir la suspensión cautelar al tribunal de arbitraje deportivo, que posiblemente se le habría dado. Es por ejemplo la jugada que hizo el Real Madrid en su día. Pero el Chelsea optó por no pedir la suspensión cautelar y cumplir ya la sanción este mismo verano. De hecho, yo creo que ya conocían la sanción de antemano y por eso el fichaje, por ejemplo, de Pulisic en enero. Efectivamente. Así que todo esto nos ha llevado a una temporada en la que la plantilla va a ser, bueno, bastante más no limitada, pero desde luego va a haber que hacer algún encaje para al final intentar pelear por el objetivo mínimo que debería ser Europa League Champions, ya lo veremos luego, pero la principal novedad es la inclusión de Frank Lampard, como veremos a continuación. En cualquier caso es una temporada rara, una temporada rara, porque yo creo que por un lado les hace ilusión tener a jóvenes intentando meterse en el equipo, entrando en la rotación, pero por otro la grandeza del Chelsea les obliga a aspirar a algo más. Así que no sé muy bien cómo se va a sentir Stamford Bridge. Bueno, va a ser una temporada efectivamente difícil, ¿no? Sobre el papel. Es una temporada en la cual el Chelsea tendrá un entrenador inglés por primera vez en toda la era Abramovich. De hecho, estamos hablando del primer entrenador inglés en el Chelsea en este siglo. De hecho, desde Glenn Hoddle, creo que hablo de memoria, hablo de memoria, pero diría que desde Glenn Hoddle no había un entrenador inglés en el Chelsea. Lo hace en un momento muy difícil en que no se puede fichar y el objetivo yo creo absoluto del Chelsea esta próxima temporada es entrar en Champions. Este es el objetivo primordial, cumplir estos dos periodos de transferencia estando en Champions. Este es el objetivo del club esta temporada. Y ahora, aunque suene irónico, vamos a ver qué ha hecho el Chelsea en materia de fichajes. En la vida, Ilie, no todo es lo que parece. Hemos dicho que había una sanción para el Chelsea, pero el Chelsea ha fichado esta temporada. Sí, sí. De hecho, ha fichado más, por ejemplo, que otros clubes. Que otros clubes grandes. Sí, sí, sí. Ha fichado a dos futbolistas. Bueno, en realidad uno está fichado en enero, es un poco trampa, ¿no? Estamos haciendo la misma trampa que el Chelsea. Exacto. Christian Pulisic fue fichado en enero, pero se quedó cedido en el Borussia Dortmund y se incorpora en este verano. Y Mateo Kovacic ya estaba cedido el año pasado y se ha ejercido, en fin, no había opción de compra, pero se ha cerrado un traspaso este verano con el Real Madrid. Así que hay dos, digamos, caras nuevas o dos fichajes permanentes nuevos en el Chelsea. Para todos los que nos pregunten, Kovacic sí era posible porque ya estaba registrado con el club, lo que no se podía registrar nuevos jugadores. Pues a esto hay que añadir, también haciendo un poquito de trampa, pero pequeños fichajes en forma de regresos de jóvenes cedidos. Vamos a destacar sobre todo a Mason Mount y Tamey Abram. Son dos jugadores de los que esperamos protagonismo incluso. No sé si protagonismo, pero desde luego minutos bajo la tutela del Ampar. Sí, tendrán minutos seguro. Mason Mount ha hecho buena pretemporada y luego otros más que regresan, no tan jóvenes, pero Kurzuma, por ejemplo, es otro que regresa. Tameyue Bakayoko, veremos cuál finalmente es su rol, pero jugadores que estaban cedidos. Y que ahora tendrán una segunda oportunidad gracias a la sanción. Veremos. Y ahora sí, después de haber repasado con una versión más corta que otros equipos, pero tampoco podemos sacar contenido de las piedras. No. Vamos a mirar el entrenador Frank Lampard y qué once puede usar para los blues. Me he vestido para la ocasión, Ilie, precisamente con el equipo que ha dejado, entre comillas, tirado Frank Lampard para unirse al club de sus sueños. El club que todos pensábamos que iba a entrenar, efectivamente, el Chelsea. Y es que Frank Lampard en solo un año en derbi ya ha demostrado que es un entrenador como mínimo válido. Sí. Vamos a hablar un poco de esa temporada de Frank Lampard, que es la única que nos permite valorarle un poco como entrenador. Él consiguió llevar al club a los play-offs de ascenso. Para mí dio la sorpresa ante el Leeds en las semifinales, en que lo eliminó. Acabó sucumbiendo en la final del play-off en Wembley ante el Aston Villa. Me parece más o menos que es una posición acorde con la plantilla que tenía. Derby County ya lleva varios años peleando por esas posiciones de play-off de ascenso. Y no tenía mal equipo. No, 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 por eso. Por eso me parece que, digamos, que no ha hecho un milagro tampoco Frank Lampard. Digamos que ha llevado al club a la posición que uno esperaba que estuviera, que también es un mérito. Sí, posiblemente. Claro, por eso, ser un entrenador novato, con una plantilla además con varios jugadores jóvenes, en una liga tan dura como Championship, se te podría haber caído el equipo perfectamente. Esa es una de las características que me parece importante y creo que es la que le ha valido ser nombrado para el puesto. Frank Lampard ha demostrado en el derbi ser un buen entrenador de jóvenes, un entrenador que tiene mucha confianza en los jóvenes, que les potencia, que mejora su formación. Él ya desde hace mucho tiempo abogaba por que el Chelsea apostara por la cantera. Y en este sentido... Tienen 300 jugadores en la cantera y 200 en el Vitex. Sí, es verdad. De hecho, yo creo que es un poco ese posicionamiento que le ha valido el puesto. Yo creo que Abramovich, además de la relación personal que tiene con Lampard, habrá dicho, habrá pensado, y Marina Granovskaya habrán dicho, bueno, pues es un entrenador que apuesta por la cantera y este es un momento con la sanción en que tenemos que apostar por la cantera. Así que digamos que es un encaje que funciona bien. Precisamente en el derbi, entre no, si no recuerdo mal, a Tomori y a Mount, yo creo que no me dejo a ningún otro canterano del Chelsea, Tomori se va a ir cedido, pero fue uno de los grandes descubrimientos de ese derbi, y Mount sí que esperamos que sea uno de esos jugadores que brille bajo la tutela de Frank Lampard. Pero del mismo modo, a mí me gustó, por ejemplo, mucho la gestión que hizo las jugadas como Harry Wilson, que jugó muy bien. Luego también tuvo ese toque de fichar, o al menos saber tratar a veteranos como fue el caso de Ashley Cole, que lo recuperó para el Derby County, Tom Lawrence, en fin, una plantilla interesante, y todo esto extrapolado al Liverpool, perdón, al Chelsea, nos deja también dudas sobre cómo puede jugar, pero yo creo que de primeras, tal y como tiene la plantilla, tampoco descartaría que siguiera o con el 4-3-3, que a Lampard le gusta, o jugar con el doble pivote con Jorginho y con Kanté. Sí, podrían ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Sí hay algunas certezas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues por supuesto, si quieres repasamos un poco la alineación y lo podemos ir comentando. Quepa, desde luego, es el portero titular, esto no hay ninguna duda. Azpilicueta, me parece que seguro. Rüdiger, después de la buena temporada pasada que hizo, me parece que es seguro. Habrá peleado con el lateral izquierdo, la temporada pasada empezó siendo Marcos Alonso y acabó sentado en el banquillo por Emerson, y yo creo que esta temporada seguirá esa pugna por el lateral izquierdo. Luego, hablabas del doble pivote, claro, hay varias posibilidades, ¿no? Porque tienes a Jorginho, a Kanté y a Kovacic. Entonces, digamos que entre ellos tres, bueno, y luego puedes sumar incluso a Kakayoko. Veremos, finalmente, qué sucede con ellos, ¿no? Porque todavía podrían salir. Pero, bueno, veremos entre, en principio, entre Kovacic, Kanté y Jorginho, deberían salir dos de los integrantes, los dos integrantes del doble pivote. Sí, luego arriba tenemos aún mucho más, mucho más talento, porque tenemos a Pulisic, que se supone que por el precio que han pagado y por el rendimiento debería ser titular. Luego también tenemos una duda bastante curiosa entre Barclay y Rubén Loftus-Chic. Y Mason Mount. Y Mason Mount. No, cualquiera de los tres podría ocupar esa media punta. Es una zona de influencia. Yo aquí quiero dar mi voto a Loftus-Chic. Creo que es un jugador que tiene una progresión más alta, no sé si que Mason Mount, pero desde luego en el punto actual en el que está, para mí es más decisivo que Ross Barkley. Aunque el propio Ross Barkley en algunas declaraciones ya se ha postulado a sí mismo como uno de los sucesores de Eden Hazard. Lo he leído. Y luego tenemos, te está saliendo ya la risa solo de pensarlo, tenemos esa posición entre Pedro y William. Sí, en principio deberían ocupar también un extremo, ¿no? También está Calum Hodson-Odoi, que está lesionado de gravedad, pero cuando vuelva debería tener minutos seguros y finalmente además sobre todo apunta a que acabará con un mando con el Chelsea. Y por último, Oliver Giroud, que apunta a la titularidad. Sí, si te y me abran, no sé, lleva un saco de goles. Y Michi, y ahí sigue también. Michi es un... Michi es... Michi es. Sabemos que existe. Otra cosa es que... Sí, Michi está ahí. Que entran los planes de Frank Lampard. Ahí está Michi. Veremos, ¿no? Yo veo muchas dudas en el 11. Sí, es complicado hacer esta previa, sobre todo en el plano táctico, porque yo personalmente creo que Lampard, visto lo que pasó en el Chelsea de Sarri, va a intentar cambiar el sistema. Repetir el 4-3-3, para mí el 4-3-3 con Jorginho y con Kanté, es incompatible. No, yo lo que estoy seguro es que no jugará... Si juega en 4-3, no jugará con Jorginho en la base. Yo estoy seguro. Claro, pero si Jorginho no está en la base, a mí Jorginho de interior, en este Chelsea, no me pega demasiado. Bueno, pues entonces podría ser un doble pivote. Eso es a lo que voy. Mira, Jorginho es un jugador que me gusta mucho. Sí, pero... El tema es un jugador muy especial. Pero como decimos algunas veces de otros jugadores, que vea el fútbol, que reciba el balón y que lo vea de cara. Hombre, Kanté debe jugar. Exacto. No, no, Kanté es un jugador extraordinario. No vamos a descubrir a nadie de Kanté. Lo cual significa que queda fuera Kovacic. Bueno, de relevo. Relevo de 50 millones, pero relevo. Un doble pivote a mí me gustaría verlo en el Chelsea. Ahora os esperamos a vosotros, muchachos, en comentarios, para que nos digáis qué esperáis de estos blues de la temporada 2019-2020. ¿Tenéis ilusión por ver a Frank Lampard? ¿O creéis que se la pegarán y que será una temporada nefasta? Bueno, no sé. Eh, que hable la gente. Podría ser. Hombre, he leído a bastante gente en Twitter diciendo que no llega Navidad el muchacho. Que no llega Navidad a Frank Lampard. He leído. No, no, suscribo yo. Veremos. También dejadnos aquí abajo en comentarios si creéis que Frank Lampard se va a comer el turrón. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y dadle a la campanita para enteraros de todos los vídeos que vayamos subiendo. Nos vemos en el próximo. Hasta otra. ¡Gracias!